¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a tocar en la guitarra de forma muy fácil Me quema este tema que hace Paulina Rubio Es un tema con muy buen rollo en la guitarra y seguro que os gusta a todos Así que bueno, disfrutad del vídeo y ya sabéis que podéis dejarme vuestro me gusta Y sin mucho más os paso ya con el tutorial, así que ¡dentro vídeo! Lo primero que vamos a hacer para tocar esta canción es colocar una cejilla o copo traste en el traste número 7 de nuestra guitarra Y los acordes que nos vamos a encontrar en esta canción son cuatro y muy sencillos El primero sería un Si menor El segundo sería un Sol mayor El tercero sería un Re mayor Y el último sería un La mayor La primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la estrofa Vamos a comenzar con el acorde de Si menor que sería el primero y hacemos lo siguiente Un Requeo hacia abajo Otro hacia arriba Paramos las cuerdas Bajamos Y paramos de nuevo Quedaría así Y esto mismo lo hacemos con todos los acordes El siguiente sería Sol mayor El siguiente es Re mayor Y el último es la mayor Y el último es la mayor La siguiente parte sería el puente Y el puente nos va a introducir al estribillo El puente tiene los mismos acordes que la estrofa pero en diferente orden La primera parte del puente sería con Si menor Sol mayor Re mayor Y la mayor Como habéis visto es igual que la estrofa Pero la siguiente parte empezaría en Sol mayor Cambiaría a Re mayor Y pasaría a La mayor Con el que vamos a repetir dos veces Y el requeo que le vamos a aplicar sería el mismo que hemos utilizado en la estrofa Como habéis visto hemos repetido dos veces en el acorde de La menor Como dije anteriormente Y la siguiente parte sería el estribillo Es decir, la parte que nos vamos a encontrar tras el puente El estribillo se puede hacer exactamente igual que hemos hecho la estrofa Como habéis visto hemos utilizado siempre el mismo rasgueo Tanto en estrofa como en puente como en estribillo Pero si queréis utilizar otros rasgueos que también se usan dentro de la canción Pues quedaros a ver la siguiente parte del tutorial En una parte de la estrofa encontramos un rasgueo que únicamente es hacia abajo Este rasgueo también lo podéis sustituir por el que hemos hecho durante toda la canción Pero si queréis cambiar un poco podéis hacer lo siguiente En otra parte de la estrofa y también en varias partes del estribillo Podéis cambiar el rasgueo que hemos utilizado durante toda la canción por el siguiente Únicamente son dos rasgueos hacia abajo con cada acorde Pero dos rasgueos de una forma especial Sería uno, paramos, otro y paramos Y esto se hace de forma muy rápida Colocamos el acorde de Si menor y hacemos uno, paramos, otro, paramos De forma muy rápida Cambiamos a Sol mayor Re mayor Y el último La mayor Y con este juego de acordes le podéis dar un toque más especial a la canción Pero no os olvidéis que podéis tocarla completamente entera Con el rasgueo que os di al principio Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo tutorial Y espero que os haya servido de algo Y si es así ya sabéis que podéis dejarme vuestro me gusta Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda de esta canción De otro tutorial o de lo que sea Me lo podéis dejar abajo en los comentarios Es lo que siempre os voy a responder Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy pronto Así que, un beso y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.